así me dijiste hace dos horas, lo mismo me dijiste hace dos horas doña disculpe doña, doña que pena con usted doña no doña yo no las vi a ustedes, yo no las vi a ustedes yo gordo doña, no señora gordo está usted que pena que usted venga a sientese oye que no, oye que no, oye que no, oye que no voy a sientese doña venga a sientese no doña no diga eso, no diga eso no se alteres, no se alteres vas a venir con el viejo cabeceloro guapo ese aquí para abajo que es sugar, que? te dando plata, que ****, que? no te voy a esperar aquí en la grada, te voy a esperar ay!! ay, que pasa palomas ay! ay! ay!! ay! 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 hey éis mü viaja baño ay! 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 oye USA! ay fui para eso com' ya? eh! te te! eh! T%&$%&%&$%&%&$%&%&$%&! hoy venimos con un video super espectacular que levanto y me voy a sentar así y te levanto encima que vamos a hacer que nos vamos para encima me traes la plata esa que yo te dije para el negocio entonces espera que en la banquita está aquí ¿qué pasa? hey doña que pena qué nada no ve no la vi doña no la vi no 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 pero usted está mal parqué ahí también no... yo estoy muy mal de ahí para sentarme eso no es para sentarse yo me puedo sentarme no me da la gana eso no es para sentarse ahí doña o pero qué pena con usted doña mira la pierna a mí me duele te vas a sentar imagínate qué quieras que me vas a sentarme una broma aquí te voy a esperar aquí pero yo no te veo y tú estás flaco y tú estás en mi tv se te viene a amar la peluca me traen los papeles esos por donde yo te vi ese día aquí te voy a esperar por esto no te ve mi amor parece un palito mi vida no te vi no te vi yo voy pasando aquí me disculpa me es una broma hay una cámara una cámara